Desde Juancabamba Siempre me decías, yo te quiero papi Pensé que era por cariño, siempre repetías Te quiero papi, pensé que era por amor Te quiero papi, pensé que era por amor Una gran sorpresa, la que me llevé Saber que no me amabas, que no me querías Que a tus amigas, siempre le contabas Que me quieres por plata, solo por interés Papi, papi, dame, para mi taquita Papi, papi, dame, para comprar mi tele Papi, papi, dame, para la comida Papi, papi, dame, para pagar la luz Yo te quiero papi, yo te quiero papi Solo repetías, yo te quiero papi Solo repetías, solo pa' picarme Fingías quererme, solo pa' picarme Fingías quererme, solo pa' picarme Te quiero mucho papi, pa' picarme Fernando Pingo Esta es tu inspiración Son de corazón Siempre me decías, yo te quiero papi Pensé que era por cariño Siempre repetías, te quiero papi Pensé que era por amor Una gran sorpresa, la que me llevé Saber que no me amabas, que no me querías Que a tus amigas, siempre le contabas Que me quieres por plata, solo por interés Papi, papi, dame, para mi tranquita Papi, papi, dame, para comprar mi tele Papi, papi, dame, para la comida Papi, papi, dame, para pagar la luz Yo te quiero papi Yo te quiero papi Solo repetías Yo te quiero papi Solo repetías Solo pa' picarme Fingías quererme Solo pa' picarme Fingías quererme Solo pa' picarme Juan Luis Corazón Juan Luis Corazón Juan Luis Corazón Juan Luis Corazón Con sentimiento Yo te quiero papi Yo te quiero papi Solo repetías Yo te quiero papi Solo repetías Solo pa' picarme Fingías quererme, solo pa' picarme Fingías quererme, solo pa' picarme LL Record Studio LL Record Studio